Amantes de los videojuegos, bienvenidos una vez más a su canal de ProfeGamerN. En esta ocasión repasaremos todas las noticias sucedidas este fin de semana. No se despeguen y síganos aquí en el canal de ProfeGamerN. ProfeGamers, pues empezamos con una noticia bastante agradable, ya que Dr. Mario regresa, y regresa de la mejor manera, porque regresa gratuitamente. Es un título gratis. Esto lo podemos observar en títulos de Android, y más bien en dispositivos de Android y de iOS, que arribará este 10 de julio. Así que no se lo pierdan. Vamos a estar igual aquí teniéndolo en el dispositivo de iOS, para que lo vean. Es la misma mecánica, sigue los mismos pasos de títulos anteriores, como lo tuvimos en Super Nintendo y en NES, en Nintendo Entertainment System. Sigue la misma, la misma, se podría decir, jugabilidad para este título. Igual los enemigos van a ser los virus, que tendremos que eliminar con nuestras cápsulas, que tenemos igual de colores. Así que no se pierdan este título, ProfeGamers. Y si lo prueban, coméntenoslo acá en la caja de comentarios, y ahí nos ponemos a platicar. Sabemos perfectamente que Nintendo siempre ha sido muy cauteloso con los personajes DLC de Super Smash Bros. Ultimate. Recordemos que en el pasado E3, vimos arribar a Banjo-Kazooie y a Hero de Dragon Quest, a este gran crossover de los videojuegos. Pero bueno, continuando con el tema, les explico que se reveló el clip, bueno, la desarrolladora de WayForward, la dueña de Shantai, lanzó un clip de 30 segundos, y bueno, se nota algo ahí medio extraño, ya que en una ventana se puede ver como el tipo del logo de Smash Bros. Se puede decir que como al revés. Pero no sé ustedes, ProfeGamers, a mí me parece un poco sospechoso. De todas maneras, la imagen la van a poder encontrar aquí de este lado. Y ustedes juzgarán, déjenmelo igual en los comentarios, si piensan que esto es una pista, o simplemente es algo que, pues, se les pasó y, pues, ya está. ¿Ustedes qué opinan, ProfeGamers? Déjenmelo en la caja de comentarios. ¿Recuerdan ese videojuego con la animación de los años 30? Pues sí, ese juego también que destacó por ser un juego independiente, un título independiente, pues estamos hablando del grandísimo Cupheader. ¿Cuál más? Bueno, esta vez no llega en forma de videojuego, sino llega en una serie de Netflix. Así como lo escuchan, ProfeGamers, pues la verdad, igual estamos también emocionados por ver este título en la pantalla chica en Netflix. Este proyecto se acaba de realizar y se acaba de confirmar. Apenas está en la preproducción, se está grabando y, pues, todavía no hay fecha, ProfeGamers, pero, pues, también estamos esperando este título. Obviamente no va a ser la historia de los videojuegos que ya nos contaron en las distintas consolas. Recordemos que también está para Play 4, Xbox y, pues, también ya acaba de arribar a Nintendo Switch. Pero, pues, bueno, esta historia no va a ser la de los videojuegos. Va a ser una independiente, pero, pues, también la vamos a poder disfrutar en Netflix. Entonces, si ustedes la quieren ver, nos tenemos que esperar un poquito. Todavía no hay fecha de lanzamiento. Así que la esperamos y espero, y también ustedes estén atentos a la fecha de lanzamiento. Poco a poco se va revelando información de la esperada entrega y de la más nueva entrega de Pokémon. Estamos hablando de Pokémon Sword y Pokémon Shield. Esta vez, a base de un video, los desarrolladores de Pokémon nos muestran un gran avance de este título. La verdad, está muy bueno. Se pueden ver a los líderes y algunos líderes con su especialidad. Podemos ver un líder que sus Pokémon especiales son fantasma. Entonces, igual se empiezan a ver los líderes. También empezamos a ver nuevas criaturas Pokémon de este lado de la región de Galar. Recordemos también que se había visto en el Pokémon Direct pasado lo de Dynamax, el efecto Dynamax, que hacía maximizar los poderes de tu Pokémon y también lo hacía crecer bastante. Pues, bueno, esta vez nos muestran algo nuevo, que es el efecto Gigantamax. Este efecto no solo hace crecer tu Pokémon y aumenta sus habilidades, sino que también cambia de apariencia. Entonces, tenemos un Pokémon con grandes alturas, nuevas habilidades y, por supuesto, también nueva apariencia. Cabe resaltar que este video, pues, también lo vamos a encontrar en el sitio oficial de Pokémon en YouTube. Y, pues, bueno, también se los estaré dejando acá abajo en la caja de descripción por si ustedes lo gustan visitar. Nuevas cosas se vienen para Pokémon Sword y Pokémon Shield. Se mostraron Pokémon nuevos, líderes nuevos, el efecto Dynamax y, por supuesto, en resumen, el efecto Gigantamax. No se lo pierdan. Aquí tendremos también Pokémon Sword y Pokémon Shield. Profe gamers, pues, mucho se ha especulado acerca de este tema. Que si una Switch Mini, que si una Switch Pro, todas estas revisiones que ya nos han, se podría decir como adelantado, si así se le quiere llamar. Pero, bueno, recordemos que hace dos meses The Wall Street Journal sacó una cafecera de noticia que, pues, la verdad, nos impactó. Se suponía que en ese tiempo se iba a dar a conocer la revisión de dicha consola nueva, se podría decir, Nintendo Switch Mini, que se le iban a adaptar los controles, que ya no los iba a tener sueltos como los Joy-Con. Y también la Nintendo Switch Pro, pero, pues, bueno, eso se quedó en mera especulación. Seguimos sin ninguna revisión. Y también hoy Forbes da a conocer también que se está trabajando en una Switch Mini y que va a trabajar con un procesador Nvidia. Entonces, esto alimentaría un poquito más, le daría vida más a la batería. Y también, pues, la pantalla se quedaría en 1080p, obviamente, portátil. Pues, se especula mucho, se habla mucho de este tema, que sí, sí va a ser cierto, que sí, Nintendo dice que está haciendo hardware, siempre está haciendo hardware. Así que, pues, bueno, está eso, la moneda en el aire. Seguimos sin ver algo, pero, pues, yo se lo dejo a criterio de mis profe gamers. Si quieren, ustedes empiecen a especular, igual, den sus teorías, los leemos acá abajo. Yo, la verdad, sigo pensando que tarde o temprano se va a hacer una revisión, pero, pues, todavía no la vemos. Así que, mientras diga Nintendo que va a haber una revisión, es donde lo estaremos informando. Profe gamers, pues, estamos muy contentos, ya que va a arribar próximamente la Gamescom 2019. Así como lo escuchan, pues, esta celebración se hace en Colonia, Alemania, del miércoles 21 al sábado 24 de agosto de este año. Pues, la verdad, ya salieron varias empresas, varios desarrolladores, a decir qué videojuegos llevarán. Bueno, pues, también, en este lado, también les presentamos que Bandai Namco ya dio sus títulos, que llevará a la Gamescom 2019, que se celebrará, repito, del 21 al 24 de agosto. Pues, bueno, de los que destacan, Dragon Ball Z Kakarot, vamos a poder ver un poquito más acerca de este videojuego, que promete grandes cosas. Code Vein también, por supuesto, pero, bueno, les dejo la lista de este lado. Se las dejo de este lado para que la chequen. Pues, también, que podemos tener por ahí una sorpresilla que nos prepare Bandai Namco, y no solamente Bandai Namco, sino varias desarrolladoras. Recordemos que también asisten a dicho evento, que es uno de los principales eventos de videojuegos y donde se presentan videojuegos bastante buenos. Ustedes no se lo pierdan, Profe Gamers. También les tendremos igual un resumen aquí de la Gamescom, qué es lo que sucedió, qué es lo que se resaltó de dicha conferencia o dicha convención. Así que no se despeguen de su canal, el Profe Gamer N, con más información. Y esto ha sido todo por hoy, Profe Gamers. Agradecemos mucho sus likes, sus compartires, sus suscripciones. Pues, bueno, muchísimas gracias por su apoyo que le han dado al canal. Recuerden que igual, este canal se dedica a los videojuegos, a las noticias de los videojuegos. También tenemos unos gameplays. Por ahí tenemos Super Mario Maker 2. También lo hemos trabajado. También como Crash Team Racing. Y tenemos ahí algo retro, como Metal Gear. Espero los visiten también. No se olviden que, pues, tratamos de darles información de calidad. Así que, jueguen videojuegos y diviértanse mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!